Comparto las apreciaciones de Guillermo sobre mantener el eje central de esta declaración. No es una carta, es una declaración ante un escándalo jurídico, no sé cómo mencionar, que es el texto salido, no casualmente, en Clarín y la Nación. ¿Qué es un agujero negro? La figura que usa el juez Rafeca sobre el agujero negro, que fue la base filosófica y legal sobre la cual se armó el genocidio nazi, ¿no es cierto? El agujero negro es algo que existe en el espacio que tiene tal densidad y tal fuerza gravitacional que atrae hacia su interior y se traga hasta la luz. Entonces, el concepto de agujero negro que implía Rafeca no es gratuito, no es una figura estética para fundamentar una posición filosófico-jurídica, diría yo que no entiendo mucho de esas conexiones. Y a mí me parece que la declaración, precisamente si uno la mira desde la cuestión del agujero negro, ve que, no voy a decir que son innecesarias las observaciones que han hecho los compañeros que nos precedieron en el uso de la palabra, pero es que yo las dejaría para una carta, me parece que son observaciones muy atinadas, muy pertinentes, para el caso Nisman, para el caso del tratado con Irán, a la cual uno podría decir muchas cosas, más de las que se dijeron en su momento. También uno podría decir muchas cosas sobre esta derecha reaccionaria, bueno, la derecha siempre es reaccionaria, esta derecha que nos gobierna, ¿no es cierto? No, porque algunos dicen es liberal. Esta derecha que nos gobierna, esta alianza multinacionales, poder financiero, medios de comunicación concentrados, para nombrar el núcleo más denso de la misma, ha producido o ha tratado de producir un hecho político a través de esta solicitada con determinados fines, es decir, tiene múltiples fines, ¿no? Creo que no solamente desnaturalizar la función y la conducta del juez Rafeca, sino también presionar a los miembros de la Cámara. Todo esto está dicho, cualquiera que recorra a la prensa, las redes hoy día, se va a encontrar con todas estas líneas argumentales. Me parece que nosotros, con esta declaración, no solamente decimos lo repugnante que ha sido la conducta de esta gente que firmó, que está solicitada, sino también que acá se está tratando de instalar un agujero negro, algo que se trague toda la institucionalidad democrática que tanto esfuerzo nos costó construir. Hemos estado peleando durante muchos años respecto de la transformación del poder judicial en nuestro país, que no administra justicia enteramente sujeta a derecho, y me parece que incurrir en otros aspectos de una problemática tan compleja, como bien lo demostró Cristina en el discurso del primero de marzo del año pasado, vinculada al atentado a la AMIA, al encubrimiento del atentado a la AMIA, etc. Yo creo que esta declaración merece algunas correcciones de forma, pero me parece que tenemos que también ser capaces de mirarla desde otro ángulo de observación, que no pasen por las cuestiones que ya se han dicho, no por un afán de originalidad absoluta, sino precisamente con el afán de iluminar otras facetas de esta acción que tiene, como voy a decir algo muy trillado, pero que es como el huevo de la serpiente, con respecto a la vigencia de ciertas instituciones, que nosotros, nuestro campo debería ser el primero, mantener esa cuestión de ser el primero en su defensa. Así que yo creo que esto tiene que modificarse en alguna palabra que está repetida, palabra firma, en vez de poner rúbrica, por ejemplo, que la rúbrica tiene un valor simbólico de diferencia de la firma para quienes firmaron esa solicitada. Así que esa era mi acotación al respecto. Una cosa que se me ocurre. Una ocurrencia. ¿Puedo decir una ocurrencia? De acuerdo a lo que se charló, tal vez la palabra justicia independiente podría ser cambiada por algo que diga una justicia, no subordinada, ni sumisa, y por eso, legítima. ¿Y cuánime es la palabra? No, no metemos. ¿Y cuánime? Porque inclusive la cuestión de Rasteca, quien procesó a Wood, como recién me respondió, subordinada, ni sumisa. Muestra ese carácter, que no estuvo subordinado al kinderismo y cuando tuvo que hacer algo que lo alejó, como fue el tema Wood, actuó de acuerdo a lo que él pensaba. Por eso me parece que lo de cuánime es lo que más se cuadra a la situación. Y separar la palabra justicia se está refiriendo a un valor fundamental de la condición humana, que no es lo mismo que el Poder Judicial. Hay una línea que señaló la compañera en la que hay que cambiar la palabra y sustituir justicia por Poder Judicial. Porque por otra parte, y no viene esta observación, por otra parte, hablar de justicia como equivalente de Poder Judicial es velar, es otro agujero negro, de uno de los poderes del Estado. Entonces me parece que esta cuestión hay que mantenerla. Bueno, tengo anotado a...